Lo destacábamos también al inicio, un documento encargado por el Ministerio de Exteriores asegura que si Cataluña fuera independiente perdería un 20% de su Producto Interior Bruto. A esas afirmaciones la respuesta de la Generalitat es que su riqueza disminuye cada año que sigue vinculada a España. En la nota interna que el Ministerio enviará en los próximos días a las embajadas de todo el mundo se alerta de las consecuencias económicas de una hipotética independencia de Cataluña. Argumenta que las exportaciones catalanas se reducirían un 13% y que su PIB caería como mínimo un 20% en los primeros años. Para la Generalitat es un relato sin fundamento y especulativo. El 8% de nuestra riqueza desaparece por el hecho de formar parte del Estado español. Esto es una certeza y ante esta certeza, esta certidumbre mejor dicho, pues la incertidumbre de una pura especulación. Allí mismo, en el Parlamento, el presidente catalán ha garantizado que el 9 de noviembre sacará las urnas a la calle. Artur Mas asegura que por parte del Gobierno solo encuentra un muro de silencio y menosprecio. Y en este contexto, hoy el ministro de Asuntos Exteriores está en Barcelona. No ha comentado el informe, pero de forma implícita ha advertido a la Generalitat que cada uno debe ser consciente del peso que tiene. Es importante saber la categoría en la que uno puede boxear, las categorías en las que no conviene atreverse y aquellas categorías a las que uno debe evitar caer. Ni Artur Mas ni ninguno de sus consejeros tienen en su agenda verse con García Margallo. Gracias. Gracias.